Desde las cátedras de Sociología de la Educación y de Sociología e Intervención de las carreras de trabajo social hemos pensado un ciclo de formación para estudiantes y para docentes en ejercicio, especialmente los que estén interesados en la temática de juventud, derechos y educación en contexto de pobreza. Esto se da en el marco de un proyecto de extensión que venimos trabajando desde el año pasado y apunta justamente a trabajar en talleres con estudiantes, con los estudiantes especialmente de psicopedagogía, de educación especial y de la carrera de trabajo social en estos ejes. El ciclo inicia el 26 de abril, va a constar de una jornada ese día en donde la primera parte está más enfocado a la formación de los docentes en territorio, donde vamos a trabajar en la Escuela Quichalén y en donde se va a invitar a otros docentes de escuelas donde estén interesados en este eje. Y a la tarde, especialmente está destinado a los estudiantes de las carreras que te decía. Y dentro de este eje que guía el ciclo de formación, ¿cuáles son algunos de los conceptos que pueden aparecer? ¿Alguno de los temas específicos? Sí. Les hemos pedido a las profesoras que enfoquen especialmente en la actualidad los desafíos que tiene la Universidad de Trabajar en los Territorios en relación al contexto actual. Queremos tomar el eje de juventud, derecho y trabajo en relación a los procesos educativos. Nos parece que es muy importante pensar en el contexto que estamos viviendo. Las propuestas educativas, los límites, los alcances que tiene también la vinculación entre universidad y territorio.